¡Hola mis amores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este maquillaje que realicé con la paleta Anna de Beauty Creations Esta paleta yo ya la tengo desde diciembre pero no les había podido subir un maquillaje con ella Tenía pensado otro maquillaje pero siento que está como muy serio, muy como para invierno De todos modos voy a ver si se los puedo grabar después para subirlo Este video no es una reseña porque yo creo que esta es una paleta demasiado, demasiado grande Como para darles una opinión usándola solamente una vez Yo creo que trae demasiadas sombras y no podríamos utilizar todas las sombras en un solo look En esta ocasión me decidí por este look porque quería usar este color amarillo que está aquí Porque ustedes ya saben los tonos amarillos son súper difíciles de trabajar Y no es fácil que pigmenten Aparte siento que es un look natural que se ve muy bonito como para todos los días Y de hecho el video que subí del look en tono coral les gustó muchísimo Y creo que son los maquillajes que voy a empezar a subir Así como más fáciles, más para el diario, más naturales Obvio de vez en cuando va a haber un look medio dramático e intenso Como para una fiesta, para salir en la noche, algo así Y pues el día de hoy decidí hacerme unos rizos como para cambiarle un poquito Y bueno mis amores, yo las dejo y los dejo con el video Bueno mis amores, vamos a comenzar con esta sombra Esta sombra es un tono terracota Es un tono café con un subtono naranja, algo así Y lo que yo hice es aplicar un corrector como primer No lo sellé, solamente estoy borrando los pliegues que se pudieron haber marcado Estoy tomando esta brocha para difuminar que es bastante amplia Y estoy posicionando esa sombra en la esquina externa de mi párpado Pero la estoy posicionando a toquecitos No estoy haciendo movimientos de limpia para brisas, ni circulares, nada de eso A toquecitos Es una técnica de punteo Y con el residuo que quedó en mi brocha Estoy subiendo un poquito más para difuminar esa sombra Pero recuerden, no lleguen hasta la ceja Porque entonces eso se va a ver feo, se va a ver como sucio su maquillaje Recuerden difuminar súper bien sus sombras Tómense el tiempo necesario Traten de esforzarse un poquito más para que el maquillaje se vea súper súper bonito Y mis amores, este va a ser un difuminado Y enseguida vamos a aplicar este tono amarillo Es como entre un tono amarillo vainilla O como un amarillo con un subtono como mostaza, algo así Y este color lo vamos a aplicar igual Con una técnica de punteo en la parte media de nuestro párpado Y estoy jalando un poquito con el pincel hacia el tono anterior Para que se integren muy bien, se difuminen Y no se vaya a ver dónde empieza y en dónde termina cada uno de esos colores Todo lo estoy haciendo con el mismo pincel Nada más que lo limpie entre una sombra y otra Ahora vamos a colocar ese amarillo Tan emblemático de esta paleta Y lo voy a aplicar con esa brochita Es una lengua de gato Y lo estoy aplicando en el inicio de mi párpado Lo estoy posicionando a toquecitos Y lo estoy arrastrando un poquito hacia el tono amarillo vainillita Y quiero que se forme un degradado bastante bonito Y ahora voy a tomar la brochita para difuminar Y voy a tratar de difuminar ese color Como que sí se pierde un poquito ese tono amarillo a la hora de difuminar No queda ya tan intenso Como pueden ver, ya apliqué mi base de maquillaje y mis correctores Esto es algo que ya les he explicado en varios videos Y casi siempre uso los mismos correctores y la misma base Que es la base de Bisú Porque soy malísima para probar nuevas bases o nuevos correctores Cuando encuentro algo que me funciona Siempre me quedo ahí con ese mismo producto Hasta que encuentro algo Pero como que me da un poquito de cosa estar experimentando Este polvo también ya me lo han visto muchas veces Creo que ya saben cuáles son mis favoritos Déjenme en los comentarios Si les gusta ver todo este proceso de la base Los correctores, cómo sello el corrector O si nada más les gustaría ver cómo aplico las sombras El contorno, rubor, iluminador, labial Aquí lo que estoy haciendo, mis amores Es aplicar los mismos tonos que puse en el párpado superior El tono cafecito como naranjadito El tono amarillo como tipo mostaza Y el otro tono amarillo fuerte Los estoy integrando súper bien No porque sea el párpado inferior o las pestañas inferiores Los vamos a dejar así todos feitos Y bueno, de aquí bruscamente me paso al contorno Y estoy utilizando el mismo producto La sombra de Bisú Voy a colocar este rubor que también es de Bisú Todo, 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 toda la información de los productos Que estoy utilizando en esta ocasión Se los voy a dejar en la cajita de información Ese iluminador es mi iluminador favorito Me atrevo a decirlo Me gusta mucho cómo se ve Y me gusta últimamente aplicarlo con esa brocha angular Con estas brochas que se usan para el rubor Pero ustedes saben que las brochas se usan para todo y para lo que sea De aquí me vuelvo a saltar a los ojos Porque siento que le hacía falta algo a este look Y estoy aplicando ese tinta line de Bisú Es un tono café Pero muy poquito Y lo estoy difuminando con esta brocha chiquita De la marca City Color Estoy haciendo lo mismo en las pestañas inferiores Porque no quería hacer como que un delineado súper marcado Quiero que este look se vea como muy playero Algo así, no sé Como que ahorita ando en la onda de los looks muy frescos Como pueden ver Hice un delineado negro Pero súper súper delgadito Porque iba a poner pestañas postizas Y ahora estoy poniendo este glitter de Bisú Es el glitter dorado Y lo estoy aplicando con uno de estos delineadores con glitter Que no te deja nada de glitter Pero para esto sirven muy bien Y bueno, este toque de dorado en el lagrimal Creo que se ve súper hermoso y luminoso Y voy a aplicar este labial de la marca Heika Organics Es el tono terracota Eso sí, me acuerdo Se los puedo afirmar y asegurar Pero solamente lo estoy poniendo en la mucosa del labio Y con el dedo lo difumino Porque últimamente he agarrado esta onda No sé Siento que se ve muy padre así el labial Y voy a aplicar este gloss de la marca LA Girl Es como un subtono rosado Y así es como queda el look, mis amores Espero que les haya gustado Les mando un beso Y nos vemos en el próximo video Bye